Una nueva fogata, ahora el jueves dentro de dos días, jueves 29, a partir de las 19 horas arranca todo el show. ¿Está todo listo ya? Sí, sí, está todo listo. Falta preparar el chocolate, falta preparar el pururu, que eso se hace el día anterior y ya estamos. ¿Es gratuita, abierta? Totalmente gratuita, como todos los eventos que hacemos. El estacionamiento no se cobra. Tenemos que estacionar adentro del predio. Va a estar la gente de municipalidad controlando el tránsito, el ingreso. Y bueno, después adentro en la fogata tenemos buffet de bebidas, comida para quien quiera comer, tomar algo. Y como todos los años va a haber shows musicales, la bendición del cura, párroco. Y bueno, vamos a dar las clásicas batatitas, rescoldo, pururu, galletas de novio, vino caliente, chocolate y todo lo que damos todos los años. Contale a la gente que por ahí no vino nunca, ¿qué es la fogata de San Pedro y San Pablo? Porque digo, uno se imagina una fogatita. Contale bien a la gente de qué se trata, digamos. Bueno, hace 3 o 4 años ya le llamamos la fogata más grande de la provincia, porque realmente es grande y sabe estar una semana ardiendo a veces entre todo lo que se tira adentro. La fogata se conforma de todas las podas, de todo lo que se va podando durante el otoño en Carolla, en las chacras. Y bueno, tiene el significado de que se quema todo lo malo, todo lo que no nos gusta, que ha pasado. Y recibimos con buena onda, recibimos toda la buena energía que nos da esa fogata para empezar una nueva época. Es una tradición que han heredado aquí en Carolla de los inmigrantes friulanos, ¿no? Sí, sí, es una tradición que ya viene desde Italia, incluso en Italia se sigue haciendo. Nos cuentan gente de allá que también la hacen en familia, como se hacía antiguamente, todavía se hace. Y bueno, viene de allá, de Italia. ¿Este es el mismo predio de Siempre? Sí, el mismo predio de Siempre, al frente del cementerio de Colonia Carolla. Bien, uno de los momentos más especiales es el encendido, que cada año está a cargo de una institución distinta. ¿Este año a cargo de quién va a estar? Bueno, este año está a cargo de los Boya Scouts de acá, que creo que cumplen 25 años. Entonces, bueno, se van a encargar ellos del encendido.